El agua es fuente de vida y un elemento imprescindible para las actividades humanas, pero la contaminación y el cambio climático amenazan a este recurso natural. América Latina cuenta con un tercio del agua dulce disponible en el planeta, mientras que representa menos de un 10% de la población mundial. Iniciativas civiles y científicos de la región trabajan activamente en la defensa de lagos, ríos y humedales. Hoy conoceremos algunas de ellas. Desde Ciudad de México les doy la bienvenida. Soy Yesenia Santiago, de El Heraldo Televisión. También los saluda Bernardo Moniz, de Canal 10 de Córdoba. Vamos ya con los temas principales de esta edición. Llegamos hasta la isla de Chiloé para conocer las esponjas de carbono, un ecosistema clave contra el cambio climático en el sur de Chile. Visitamos a las mujeres del Tititaca, que iniciaron una campaña para limpiar el lago más grande de Sudamérica y el más alto del mundo. Y nos adentramos en los cenotes de la península de Yucatán, donde la producción de las granjas porcinas pone en riesgo la pureza de sus aguas. Contienen gigantescas reservas de agua y cumplen una importante función como sumideros de carbono. Las turberas son un tipo particular de humedal en el que se acumulan capas de material orgánico a través del tiempo y albergan a su vez una biodiversidad única. Estos ecosistemas son aliados estratégicos en la lucha contra el cambio climático, ya que almacenan el doble de carbono que toda la biomasa de los bosques del planeta. De ahí que sea tan importante su protección y conservación. Ocupan solo un 3% del espacio del planeta, pero estos ecosistemas juegan un papel crucial en nuestra vida. Las turberas, un tipo particular de humedales que se encuentran, por ejemplo, en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Esta bióloga ambiental trabaja en su conservación. Bueno, caminar sobre un pomponal o una turbera es caminar sobre una esponja que retiene agua, como la esponja con la que uno lava la loza, lo mismo. De hecho, por eso su nombre es pompón, que no pongune esa esponja. Y esa esponja natural fija un 30% del carbono presente en los suelos del planeta, el doble que la biomasa de los bosques. Por eso las turberas son clave contra el cambio climático. Tienen especies vegetales, en este caso el musgo, que es una especie que tiene un crecimiento tan lento, tan lento, que durante toda su vida, en donde estuvo haciendo fotosíntesis y estuvo captando dióxido de carbono, lo va guardando. Eso significa que es un sumidero de carbono. Entonces, si esto llevara más tiempo descomponiéndose, a ese nivel muy, muy, muy lento, no tendríamos algo así que todavía reconocemos que es un musgo, sino que tendríamos algo negro como tierrita o como carbón, ya literalmente carbón. Y eso es lo que se conoce como turba. Cuando uno tiene un metro de turba, en realidad tienes miles de años de un musgo que se estuvo descomponiendo. Si nosotros lo rompemos, o hacemos que se exponga y se seque, hacemos que el dióxido de carbono se retorne, en este caso, a la atmósfera. Y por ende, contribuimos al cambio climático. Ignacio Rodríguez, del Centro de Humedales Río Cruces, en Valdivia, advierte desde hace mucho tiempo sobre los negativos efectos de la destrucción de turberas y humedales, no solo para los chilenos. Es súper importante que este mundo entienda la enorme oportunidad que tiene, sobre todo el continente sudamericano, de mantener y de no repetir el mal camino del hemisferio norte en la destrucción de la naturaleza. Porque estamos todos conectados y sin los humedales de Chile, probablemente el planeta tendría una condición empeorada en lo que es los gases del efecto invernadero. Sin embargo, los humedales y turberas se siguen degradando y desaparecen a un ritmo alarmante, no solo a consecuencia del cambio climático y el retroceso de las precipitaciones, sino también por las actividades de los humanos. Una de ellas se ha desarrollado desde los últimos 20 años. Es la extracción del musgo sphagnum, o pompón, presente en las turberas chilenas. Este musgo tiene la capacidad por su estructura de absorber agua. Y eso lo hace atractivo, por ejemplo, para ciertas industrias, como las de hortalizas. Por ejemplo, hay países en Europa, en donde la falta de agua en los cultivos requiere desarrollar estrategias para retener por más tiempo el agua y hacer un riego eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma el pompón, que viene más fragmentado, y se riega sobre los campos de cultivo. El tema es que allá están haciendo un riego más eficiente para su recurso hídrico, mientras acá se está sacando de un ecosistema en donde perjudica nuestro recurso hídrico, nuestra agua. La extracción del musgo y la consecuente destrucción de las turberas de Chiloé causa la pérdida de sus reservorios de agua dulce, ya que en el archipiélago no existen suministros provenientes de los deshielos de las montañas o glaciares como en el continente. Turberas es agua, principalmente. Sin agua no hay vida, no hay nada, no hay nada. O sea, no existe nada. Son una esponja maravillosa, o sea, una capacidad de absorber agua que es única y de absorber CO2. Entonces tienes agua de calidad y cantidad, gratis, por decirlo de alguna manera, y no puedes entonces destruirlo, o sea, no puedes destruir un regalo que hace que te mantengas vivo y que te entregue agua, sobre todo cuando no llueve. Localmente, sin turberas, Chiloé pierde independencia de tener agua durante todo el año. Segundo Aquintui, es un lugareño comprometido con la conservación de estos importantes ecosistemas. El Chilote creó un proyecto de turismo rural y educación ambiental en un terreno de 30 hectáreas de bosque nativo y turbera. Yo tengo la gran suerte de nacer y crecer dentro del campo, del bosque y la humedad. Entonces, sí, es una educación que me dio mi madre desde pequeño, que tuvo recursos, hay que cuidarlo, y estos espacios son muy frágiles. Y ese conocimiento quiere transmitir, Segundo, a los visitantes de los senderos que discurren a través de este paisaje único. Su esperanza está puesta, sobre todo, en los niños. Los niños, sí, capturan muy rápido el mensaje. Y apuesto todo, la ficha ahí por esta nueva juventud, que sea el mensaje que lleven ellos y que lo apliquen algún día y decirle que este es el medio ambiente y que tenemos que proteger. Creo en ellos. El año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente declaró las turberas de Aucar santuario de la naturaleza, algo que lo llena de orgullo. Algún día cuando me muera me voy a morir tranquilo. Creo que he hecho un aporte al medio ambiente, dentro de la sociedad y de mi comuna, de mi ciudad. Y por qué no decirlo para el mundo también. Chile todavía no cuenta con una ley para proteger las turberas. El último proyecto fue rechazado por las comisiones del Senado al considerar prioritario el trabajo de cientos de familias chilotas que viven de la poda y venta del musgo sphagnum. Sin embargo, la protección de este tesoro chileno, verdaderas bóvedas de carbono, podría ser clave para el futuro de todo el planeta. El noroeste de México padece una grave sequía desde hace más de 20 años. Esta sequía acumulada ha generado estrés hídrico en el estado de Sonora. Esto ocurre cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. La situación afecta con más dureza a las poblaciones indígenas, como la de los yaquis de Sonora que tienen dificultades para realizar actividades esenciales como cocinar, sembrar y criar ganado. La falta de acceso al agua se convierte así en un indicador de pobreza. El agua es la sangre de los yaquis. Su río, el lugar sagrado donde se asentó en Sonora, al noroeste de México, una de las tribus más belicosas y resistentes a los muchos intentos de invasión desde los conquistadores. Pero ya no hay ritual que pueda devolverles el agua que canalizaron de su río mediante tres presas. Georgina recibe agua cuatro horas a la semana gracias a esta bomba que colocó en su patio. Su madre murió por una infección por consumir esa agua, como le dijeron en el hospital, y ella ha sufrido fiebre tifoidea. Desde entonces su familia compra garrafones, aunque deban gastarse una cuarta parte de sus ingresos mensuales, y no siempre les alcanza. Hay gente que pues limitado, nomás para tomarla, quitarse la sed, y pues eso provocó también un cuadro de deshidratación en ella. A causa de esas infecciones estomacales y así, fiebres que me daban, este, tuve, tuve un aborto. Muchos de los 40.000 yaquis que viven en esta zona deben extraer el agua de rudimentarios pozos noria o incluso beber los desechos del riego o del drenaje. Esto ha provocado en Potam, uno de sus ocho pueblos, hasta 70 casos semanales de enfermedades gástricas. El químico experto en manejo hidráulico, Rodrigo González, realizó un estudio en el que detectaron niveles de arsénico diez veces por encima de lo establecido en la norma mexicana, así como afectaciones en niños. Puede que la genética afecte a la reproducción, generando infertilidad, por un lado, también puede que afecte al nacimiento con deformaciones. Todo ello debido a la baja disponibilidad de agua. El río Yaqui ha sido desecado por la construcción de tres presas durante los últimos 70 años. El último proyecto, el Acueducto Independencia, detonó desde 2009 bloqueos carreteros de la tribu en protesta para proteger su recurso hídrico y su territorio. Fernando Jiménez estuvo detenido durante un año por esa lucha. Era compañero de Tomás Rojo, uno de los tres ambientalistas asesinados tras una escalada de la violencia. Pues sabemos que el que controla el agua controla el mundo y ahorita nosotros nos sentimos amenazados por los gobiernos o por un sector empresarial en el norte de Sonora que se está apoderando de nuestras aguas. El acueducto desvía el agua del río Yaqui hacia Hermosillo, la capital de Sonora, con la idea de volverla a un polo económico del norte de México. El gobierno de López Obrador firmó un plan de justicia para restituir las tierras y aguas al pueblo originario, pero uno de sus voceros, César Cota, duda que se vaya a cumplir. César opina que las presas tan solo han servido para abastecer a los agricultores en detrimento de la tribu. Además de los recursos naturales y su población, la tribu también está perdiendo sus tradiciones. En los últimos tiempos, algunos jóvenes como José Alfredo, de 22 años, han tomado conciencia de la necesidad de rescatar la cultura para proteger su territorio. Desde pequeño se formó como cantador de la danza del venado, con la ilusión de servir a su comunidad. Sales, te distraes y aprendes más cosas, aprendes y te sirve de extracción. Aparte, pues ayudas a lo que tenemos para las costumbres de nosotros los indígenas. Los yaquis libran así su eterna batalla por sobrevivir en el desierto. El Titicaca es el lago más grande de Sudamérica. Con 9000 kilómetros cuadrados, se extiende entre el territorio de Bolivia y Perú. Numerosas comunidades dependen de él para el abastecimiento de agua potable, el riego, la pesca y el turismo. Pero las aguas de este gigante azul a 4000 metros de altura están gravemente contaminadas por el vertido de residuos tóxicos, minerales, desechos industriales y kilos de plástico altera la fauna y la flora, poniendo en riesgo también la salud de las personas. Una organización de mujeres trabaja para revertir esta situación. El Titicaca se ve imponente, pero el lago navegable más alto del mundo está contaminado. Según estudios recientes, hay 113 fuentes de contaminación, entre ellas la basura, las aguas residuales y la explotación minera. Decimos lago sagrado, pero seguimos botando las aguas servidas, llega al lago, las basuras que ponen. La red de Mujeres Unidas en Defensa del Agua trabaja recogiendo botellas, latas y bolsas de plástico de las playas. Son conscientes de la gravedad de la situación. Las especies nativas de peces están desapareciendo y peligra la salud humana. Nosotros, como mujeres de agua sustentable, lideresas de agua, que estamos acá, nos preocupa es el lago. Hay una contaminación, usted está viendo en el lago, tenemos muchos plásticos, barbijos botados, incluso hasta pañales. Desde el 2016, 200 lideresas indígenas como Luisa Luna y Teresa Mendoza se capacitaron para frenar la contaminación, promoviendo campañas educativas y de limpieza en varias partes del lago. Luisa realiza la medición de la calidad del agua. Esto sirve para medir el pH. Entonces, nosotros aquí lo hemos medido ese rato, entonces, mide 8%. Esta sobrepasa al consumo del agua, es más ácido, tiene bastante contaminación según nuestro parámetro que nosotros tomamos, sobrepasa. Ahorita municipio Copacabana hemos llegado, Puerto Pérez hemos llegado, Aguatajata hemos llegado, Guayatejobana hemos llegado, Desaguadero y así estamos andando y limpiando orillas del lago. Varios estudios han confirmado la presencia de metales pesados como mercurio, zinc, cadmio y cobre, resultado de la actividad minera en los afluentes del lago. Hace 20 años las comunidades usaban el agua para consumo, la agricultura, la ganadería y la pesca, pero hoy ya no pueden hacerlo porque el peligro de intoxicación es muy grande. Nos cuenta Zenobio Lima desde la bahía de Coana. Esta agua parece que es contaminación que un poquito es agua turbia, no es agua bien salada y siempre tenemos para el ganado en las pampas cada uno un pozo perforado que hacemos y con eso hacemos tomar el mantenimiento del ganado. También contamina a nuestro alimento porque del lago salen las venas donde siempre salen los para el riego de las chacras, para el sistema de riego. El Titicaca perdió la capacidad de recuperarse y las defensoras activan redes y alianzas con organizaciones de comerciantes y comunidades educativas para sensibilizar sobre el cuidado del agua. Las mujeres demandan a las autoridades acciones concretas como un trabajo coordinado, plantas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios. Les venimos a explicar para cinco años un plan estratégico con qué base, con qué investigación. Este lago representa el modo de vida ancestral de Uros, Quechuas y Aymaras de Bolivia y Perú. Las mujeres del Titicaca seguirán luchando por su lago sagrado. En la península de Yucatán existe una red de aguas subterráneas, los cenotes. Estas cavernas, que también son sagradas para los mayas desde tiempos ancestrales, son un atractivo turístico y una importante reserva hídrica para la población. Pero muchas de las granjas porcinas que funcionan en la zona. En total, más de 300, según Greenpeace, están contaminando los cenotes y los acuíferos. Doroteo Aukuk ha vivido sus 62 años al lado de este cenote en la península de Yucatán. Para los mayas, en el interior de esta extensa red de cavernas conectadas entre sí y por las que fluye agua cristalina, habita Chaac, el dios de la lluvia. El de Omún es solo uno de los miles de cenotes que existen en Yucatán, muchos de ellos en zonas protegidas. Son lugares sagrados para muchos de sus habitantes. Y lugar de esparcimiento para los turistas, pero también abastecen de agua al 70% de la población de esta zona. Por eso, cuando en 2018 comenzó a operar una granja de 49.000 cerdos, Doroteo y otros ciudadanos se movilizaron. La asociación Equipo Indignación los acompañó en esta lucha legal contra el grupo Quequén. Presentaron una demanda en nombre de seis niños y lograron el cierre de la granja. Es importante porque hay otra serie de cuestionamientos que se van a discutir que son muy importantes como es el interés superior de la niñez. Es decir, que ante todas estas amenazas lo que debe deprimar es precisamente el derecho que tienen los niños a un ambiente sano. Y eso es importante porque nos pone en perspectiva que cualquier daño o cualquier cosa no lo debemos pensar en presente sino en las siguientes generaciones, en las futuras generaciones. Pero el de Omún no es un caso aislado en Yucatán. Greenpeace estima que hay 257 granjas porcinas en toda la península, 43 de ellas en áreas protegidas. Han causado deforestación, contaminación de acuíferos por los excrementos de los cerdos y despojo de tierras. En Quinchil, una comunidad a 100 kilómetros de Omún, se instaló hace 10 años una granja del mismo grupo. La promesa fue tratar las aguas residuales y generar empleo. Nada de eso se ha cumplido y los ducareños de la zona padecen las consecuencias de la contaminación. Se celebró con bombos y platillos esta noticia, que la comunidad de Quinchil iba a tener fuentes de ingreso, de trabajo y que iba a haber una bonanza económica en toda la población porque se iba a instalar una granja que le iba a dar trabajo a toda la gente y que todo iba a estar muy bien. Y hemos notado que efectivamente el agua del subsuelo sí contiene contaminación de la granja. Los expertos dicen que tienen ahí unos químicos. Los cenotes están todos interconectados entre sí. Esta es la razón por la que si se contamina uno, se contaminan todos. Por eso los lugareños esperan que su lucha tenga el mismo resultado que la de Doroteo en Omún y que cierren las granjas de cría masiva de cerdos. No hay que tener miedo. Nuestra lucha sigue vigente, sigue existente. La batalla para que estas aguas subterráneas sigan siendo el oro azul y sagrado de Yucatán. Y ahora te presentamos a una eco-heroína de Buenos Aires que junto con amigos y voluntarios se han propuesto limpiar las costas del río de la Plata. Soy Luz Estol, tengo 25 años y soy cofundadora de Berzoa, una comunidad de voluntarios que limpia la costa de San Isidro todas las semanas. La costa de San Isidro se encuentra en la provincia de Buenos Aires, forma parte del Bajo Delta del Paraná y constituye un corredor biológico para muchas especies vegetales y animales. Sin embargo, el río de la Plata se encuentra contaminado tanto por efluentes líquidos como por residuos sólidos propios de la mala gestión de residuos. Los humedales son considerados actualmente uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Decidimos juntarnos en el río que era uno de los pocos lugares donde nos podíamos juntar dada la situación de pandemia y después de charlar de un millón de problemáticas decidimos ir a ver el horizonte para despejarnos un rato y ahí fue cuando vimos la situación de contaminación del río de la Plata y surgió esta pregunta que nos hicimos que fue a partir de cuando esta realidad nos empezó a parecer normal. Desde hace dos años los voluntarios de Berzova se reúnen todos los sábados para limpiar durante dos horas las costas del río. El proyecto se inspiró en el trabajo de limpieza realizado en Berzova Beach una playa india que pasó de ser basurero a Santuario de Tortugas. Es importante limpiar el río para sacar todos los residuos que están en el agua. Nosotros nos encargamos principalmente de sacar todo lo que es basura y todo lo que es plástico que afecta a la fauna. Sacan bolsas de nylon, envases de plástico descartables pero también residuos electrónicos cuyos metales pesados son los que más contaminan. El proyecto sumó voluntarios rápidamente. Ya pasaron más de mil colaboradores. Los fundadores vieron la necesidad de dividir las tareas y de generar líderes. Ser un líder está muy vinculado a ser un apoyo para el resto del grupo, estar dispuesto a contestar las preguntas, estar atento a lo que necesitan algunos. La limpieza de esta zona del río parece no tener fin y es que las mareas del río de la Plata llevan constantemente basura que queda acumulada alrededor de los juncos. Sabemos que esto no va a cambiar la situación actual de todo el río de la Plata pero también es un nivel de cómo llegas a la gente a la conciencia porque la gente que viene acá limpia y sabe lo que está acá vos levantás un montón de cosas que decís ¿esto será mío? ¿Quién puede responder esa pregunta? Desde el momento que iniciamos Berzoa sabíamos que queríamos tender puentes ya sea con el municipio o con otras organizaciones o con el sector privado. El municipio provee los materiales de limpieza y lleva los residuos a centros de reciclado o plantas de tratamiento. Los voluntarios de Berzoa sacaron ya más de 23 toneladas de basura de las costas así ayudan a mitigar el impacto de la contaminación. Emotiva tratar de buscar otras soluciones que traten de afectar cada vez más a la raíz del problema. La naturaleza es muy resiliente tras pequeñas mejoras vuelve a florecer en todos sus aspectos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje por América Latina. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos con ideas y sugerencias. Somos Yesenia Santiago y Bernardo Moniz y les decimos hasta la próxima aquí en Ecolatinoamérica. Cuídese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!